Estamos en invierno, que día contrario a que estuviéramos calurosos, bueno, la semana que viene va a ser calorcito. Ay, bueno, calorcito, ¿qué sería? Graficámelo. Empezamos el miércoles sobre la zona central, el jueves sobre el NEA y sobre el NOA. O sea, jueves y viernes van a tener temperaturas de 23, 25 y 27 grados, por efectos de ventos onda. O sea que, y después tenemos un poquito de aire frío nuevamente, que eso se va a dar para a mitad del mes de agosto también tendremos otro aire polar, el último que nos queda. Y a fin de mes, para el 28, el 29, el primero para la Pachamama, podemos tener calorcito de vuelta, mezclado con un poco de frío y calor. Hay un premezclado de sistemas que va a ir entrando a fin de mes. Mario, me quiero quedar con esto, o sea, el frío, frío, este frío que dicen que duele hasta los huesos, vamos a tener ahora, estos días nada más. Entonces, tenemos un poquito más, tenés hoy, tenés hoy, lo que fue hoy, ayer, hoy, mañana, y hasta el día domingo, lunes, cuando empiece ya a mezclarse, esta segunda oleada de aire frío que estamos teniendo, que entró ayer en forma débil sobre el centro, ustedes lo van a tener esta noche, mañana viento sur. Por eso Salta, Jujuy, todos han tenido 2 o 3 Que van a bocoser o harina Las próximas 72 horas Después va a empezar a descomprimirse un poco Entonces si sale todo bien el domingo El festejo tiene que ser cortito Porque esa noche del domingo Va a ser estresco en serio, va a estar frío de verdad Bueno, yo les digo Como recién les dije en otro radio Para mí Ojalá que sea fácil el partido No lo veo fácil el partido Lo veo más un empate Lo veo más un empate para penales Y con alarga y todos los chiches Bueno Guarda, eh Guarda porque Guarda que Colombia Pega mucho Hace unos trackers bastante bravos Los primeros 15 minutos Acuérdense de esto De que Colombia tiene lo que le pasó con Uruguay Empieza a pegar bastante Como nos pasó con Canadá Que empezó a pegar mucho Y después los jugadores importantes que tenemos Los puede dejar de circulación Pará, pará Nosotros Eso es lo que quieren hacer ellos Siempre hacen Cuando son buenos jugadores Sí Y ellos quieren ser más ¿Qué hacen? Te ataca el control empezando a achar Entonces cuando te haces ¿Qué pasa? Te cambia la política Acá me copo esto Porque nosotros hablamos a un meteorólogo Pero Marito es fanático Adicto al fútbol Y te ve todo Te analiza todo Me gustó Marito Y bueno Porque Sí Pero hablando del partido ¿Vos crees que Argentina tiene chances? Igual eso Por eso Pero ellos siempre juegan sucio No juegan limpio Bueno Entonces ellos siempre van a contraatacar Pero como nosotros tenemos tres atacantes importantes De cinco y de nueve Claro Messi no ha jugado bien durante todos los partidos O sea jugó Ha errado mucho Eso significa que no está en su nivel óptimo Tiene un 66 y un 71% Llega a eso Entonces Di María sería el último partido que juega Y todos los demás Lo que sí tenemos Que lo bueno que tenemos hoy Porque todos lo respetan Es el arquero del Digo Pero aquel problema No solamente pasa por ahí Sino pasa como ataca Contraataca Entonces ellos van a marcar En medio campo Van a empezar Como te digo Van a traquear a varios Para que No va a ver Tracita Roja María se van a empezar a embroncar Porque esto Ya lo vimos con Uruguay O sea que con Argentina Va a pasar exactamente igual Y ellos son zancudos Son rápidos Entonces para ser rápidos Y algunos También le van a Va a haber hachazo Como yo digo Van a empezar a Por eso te digo Que en 10-15 minutos Puede haber dos o tres lesionados Y sacado del campo de juego Eso es lo que logran ellos Y vos con la verdad Saudita Pasó exactamente lo mismo Yこの Como yo rainbow